Son poquitos, justamente este año va a ser una Navidad diferente. Desmembrada. Sí, porque este año, bueno, pues ya mi abuelita no... No podrá estar con ustedes. Ajá, exactamente, y... Pero ella va a estar también, o sea, nadie nunca muere. Exactamente, digo, será una Navidad diferente, exactamente, pero pues sí, mi familia es pequeña. Ahí está. Entonces, ¿es en intercambio o se dan entre todos? Regalos. Yo la verdad procuro darle un detallito a todos. Claro, es desprender ese gomita, o sea... La intención es lo que cuenta, y más que ya el regalo, es el hecho que tú le encuentras el significado para regalarle a esa persona. Y el detalle, o sea, a lo mejor no algo tan caro como gomita, pues que le gustan las cosas caras, brillantes, diamantes, oro, plata. ¡No!